En los vídeos pasados ya empezamos a jugar con esto de buscar un patrón. La idea era que al buscar un patrón podíamos obtener ideas o conjeturas para seguir avanzando en un problema. Vimos tres ejemplos, uno de divisores, uno de subconjuntos y hasta abajo uno de suma de enteros consecutivos y pudimos realizar ciertas conjeturas. Aquí la conjetura es que teníamos números cuadrados, aquí era que el conjunto con n elementos tenía dos a la n subconjuntos y acá era que todos excepto las potencias de 2. Bueno, si no te acuerdas de este problema puedes ver el vídeo respectivo, pero en realidad no acabamos probando nada ¿verdad? Aquí argumentamos un poquito de por qué sería esto, aquí también argumentamos más o menos algunas ideas, pero acá ya no dijimos nada más. Lo que quiero hacer en este vídeo es justamente resolver un problema ahora sí por completo con estas ideas de buscar un patrón ¿vale? Entonces para esto vamos a ver este problema de acá, que es el problema número 4 y dice lo siguiente, dice, se tiene una sucesión de reales x1, x2, x3, como es sucesión sigue indefinidamente, y dice, son distintos de 0, todos ellos y además satisface que para n mayor o igual que 3, se cumple esta condición. Lo cual tiene sentido ¿verdad? Si n es 2, entonces aquí tendríamos un 2 menos 2, querríamos un x0, pero no hay x0, entonces esta condición es más o menos natural, bueno. Entonces para n mayor o igual que 3, satisface esta cosa algebraica, que dice que xn es igual al producto de los dos anteriores, entre dos veces el que está dos atrás menos el anterior. Ok, esa de aquí, esa de ahí es la hipótesis, la hipótesis, y nos pregunta por condiciones necesarias y suficientes de x1 y x2, para que xn sea un entero para una infinidad de valores de n. Ok, entonces fíjate, el problema no tiene así como inciso a, empieza a jugar con los valores de xn para hacer una conjetura, no, no, no. O sea, el problema nos pregunta por condiciones necesarias y suficientes de bla, 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 como que, pues como que, o sea, en realidad no nos dice por dónde empezar. Bueno, déjame ponerle por acá abajo solución, solución, y esta no va a ser la solución en su versión final, sino vamos a empezar a jugar un poco con el problema, a ver qué nos dice. Bueno, entonces el chiste es buscar un patrón. ¿Dónde podemos empezar a buscar un patrón? Ah, pues utilizando estas ecuaciones de alguna manera buena, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar a jugar con distintos valores de n, para ver qué información obtenemos. Déjame empezar con n igual a 3, que es el primero, ¿va? Entonces, ¿qué pasa si le ponemos n igual a 3 aquí? Vamos a llamarle a este de aquí, a este de aquí estrellita, y vamos a ponerle n igual a 3 en estrellita. n igual a 3 en estrellita, es ponerle aquí, x3 igual a, es xn menos 2, o sea, es x1, luego es xn menos 1, 3 menos 1 es 2, x2, dividido entre 2 veces x1, es este mismo, ¿verdad? Y acá también tenemos el mismo, menos x2. Ok, hasta ahí no vemos nada muy notorio, al parecer vamos a tener que continuar. Vamos a ponerle ahora, n igual a 4. n igual a 4 en estrellita. Si ponemos n igual a 4, tenemos que x4 es igual a, y aquí ¿cómo iría? Si aquí es 1 y 2, con n igual a 4 es 2 y 3, entonces es x2, x3, dividido entre 2 veces x2, menos x3, ¿vale? Bueno, aquí pues fíjate, ya más o menos tenemos un poco de información más, porque ya tenemos n igual a 4, pero todavía no hemos dicho mucho más que esto de acá. Entonces, pues como queremos todo en términos de x1 y x2, una buena idea es pasar esto a términos de x1 y x2, a ver qué pasa. Lo único que nos estorbe es este x3, pero afortunadamente lo tenemos aquí arriba, ¿verdad? En términos de x1 y x2. Entonces lo voy a sustituir, a lo mejor el álgebra se va a ver un poquito fea, pero va a haber pues una luz al final del túnel, ¿ok? Entonces voy a ponerle aquí x2 y entonces tenemos que poner x3, que es x1, x2. Ahorita voy a escribir el álgebra rápidamente, si te pierdes en algún paso puedes pausarle o puedes regresar, pero voy a seguir aquí. Entonces tenemos 2 veces x2, 2x2, menos x3, que es este de acá, dividido entre 2 veces x1, menos x2, y esto de aquí es igual a, y aquí es donde tenemos que desarrollar. A ver, vamos a pensar un poquito qué va a suceder. Aquí abajo tenemos un 2x1 menos x2, y aquí también, solo que este pues todavía no se puede cancelar con este de acá, porque todavía tenemos que, pues como que desarrollar esto de aquí, ¿verdad? Este por este, para poder hacer la resta de fracciones y que ahora sí podamos cancelar. Entonces arriba déjame ponerle, x1, x2 al cuadrado, que es este x1 con estos 2x2, dividido entre gatito. A este de aquí le voy a poner gatito, porque se va a cancelar, no vale mucho la pena escribirlo, y voy a dividir, y aquí hay que hacer la resta de fracciones, es 2x1 por 2x2, nos queda 2x, bueno 2 al cuadrado, le voy a poner 4, 4x1, x2, luego es menos x2, por 2x2, menos 2x2 al cuadrado, ¿Sí? menos x1, x2, x1, x2, dividido entre gatito, entre gatito. Bueno, este gatito con este gatito se cancelan por ley del sándwich, y luego ¿qué más nos queda? Nos queda que esto es igual a, voy a ponerle por acá, x1, x1, eso quedó medio feo, x1, x2 al cuadrado, los gatitos se cancelan, y en el denominador nos queda esto de acá, y esto de acá ¿cuánto es? Pues es 4x1, x2, menos x1, x2, son 3 veces x1, x2, menos 2 veces x2 al cuadrado, 2x2 al cuadrado. Bueno, ya casi, ya casi simplificamos, hasta, hasta lo más que se puede simplificar, hay que observar que aquí arriba hay un x2, que se puede cancelar con un x2 de acá, y un x2 de acá. Entonces vamos a hacer eso, vamos a cancelar el x2 de arriba, de aquí, de acá y de acá. Entonces le voy a poner x1, x2, dividido entre 3 veces x1, menos 2 veces x2. Mira, esto ya es interesante, esto está padre, ¿por qué? Aquí tenemos que x3 es 2, bueno es x1, x2, arriba es x1, x2, aquí también x4 también, arriba es x1, x2, pero lo importante es en la parte de abajo, aquí es 2x1 menos x2, y aquí es 3x1 menos 2x2, entonces es como 2, 1 y aquí es como 3, 2. Entonces pues la habilidad de encontrar patrones aquí es muy importante, tan sólo con ver este y este, una buena conjetura, conjetura sería la siguiente, que xn es igual a x1, x2, dividido, dividido entre, y aquí es n menos 1, ¿verdad? si aquí hay 4 y aquí hay 3, y aquí hay 3 y aquí hay 2, es porque le bajamos en 1, es n menos 1, por x1, menos n menos 2, por x2. Bueno, esta de aquí es la conjetura, esta se puede probar por inducción, en efecto la conjetura es correcta, pero vamos a utilizar esta conjetura para terminar el problema, ¿vale? Entonces fíjate, xn es esta cosa de acá, déjame reacomodarlo un poquito, xn es igual a x1, x2, dividido, dividido entre n menos 1, x1, menos n menos 2, x2, eso está un poco latoso, déjame reescribirlo así, lo voy a poner como x1, más, y aquí le voy a poner, n menos 2 veces, x1, menos x2, en realidad no hice nada, así solo, solo dividí esta, esta condición factorizándola, o sea si quieres lo marco con colores, aquí tenemos un nx2, que es este de acá, un n menos 2x2, que es este con este, luego aquí tenemos un n menos 2, con x1, que con este x1 de acá, se completa lo que teníamos, pero que es lo, lo importante de esto de acá, mira, el chiste es que queremos que para muchas n, esto valga un entero, ¿verdad? o sea queremos que sea un entero, en particular queremos que sea, pues más o menos grande, o sea si es más chiquito que 1, no funciona, pero que funciona con, que que pasa con esta expresión, si n es muy, muy, muy grande, si n es muy, muy, muy grande, el denominador va a ser, pues muy, muy, muy grande, y toda la expresión va a ser muy, muy, muy chiquita, ¿verdad? a menos, a menos que x1 sea igual a x2, si x1 es igual a x2, justo nos hacemos, bueno que esta de acá sea 0, y entonces la n ya no importa, entonces bueno, ¿cómo va la argumentación? la argumentación va así, si x1, es distinto de x2, entonces, xn se va a 0, se va a 0, y si se va a 0, no puede ser entero, para una infinidad de n, ¿verdad? porque a partir de un punto, ya está cercano a 0, entonces si x1 es distinto de x2, entonces xn se va a 0, y no funciona, no funciona. ¿Cuál es la otra opción? que x1 sea igual a x2, entonces el otro caso es, si x1 es igual a x2, ¿qué tenemos? ah, pues ahora, esto de acá se hace 0, se cancela, aquí el x1 se cancela con el x1, acuérdate, suponiendo que x1 es igual a x2, y entonces, todos los xn son iguales a x2, entonces, en este caso, si x1 es igual a x2, tenemos que xn es igual a x2, para toda n, para toda n, toda n, y ahora, ¿qué tenemos que pedir para que todos estos sean enteros? pues esto ya nos dice que toda la sucesión es igual, ¿verdad? porque además, x1 es igual a x2, entonces esto es igual a x1, esto es para toda n mayor o igual que 3, entonces, todos los números son iguales, y ya, nada más para que aparezcan una infinidad de enteros, basta pedir que x1 sea igual a x2, y que sean, que sean enteros, enteros. Entonces, esta es una condición suficiente y necesaria, para que todos los números, o bueno, una infinidad de los números de la sucesión, sean enteros. Muy bien, con esto terminamos los videos de buscar un patrón, espero que te hayan gustado. ¡Suscríbete al canal!